Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos cómo comprobar el nivel de electrolito, el nivel de agua más ácido de una batería sellada, tipo como es esta. Lo veíamos dentro del vehículo y quedé que os lo explicaría encima de la mesa porque había que puntualizar o comentar un par de más de cosas. El nivel de electrolito generalmente en una batería estaría unos 2 o 3 centímetros por debajo del borde superior de la batería, es decir, el agua con el ácido cubre totalmente las diferentes vasos o celdas de plomo. Pues bien, si el nivel de agua es demasiado bajo, corre el riesgo las celdas de plomo de dañarse las mismas, por lo tanto, dañarse irreversiblemente la batería. Os mostraba el método en el coche de cómo perforar la parte superior de la batería, perforar los tapones sellados con una broca de un milímetro, como sería esta, para hacer una incisión mínima y poder introducir, primero, realizar la medida del nivel, a ver a qué altura está, y segundo, reponer con agua. En este caso veréis que los agujeros que tiene realizados la batería son mayores, en lugar de un milímetro, son de 4,5 o 5 milímetros, y es porque esta batería la he utilizado para hacer diferentes vídeos, diferentes pruebas y demás. Pero lo dicho, el agujero de un milímetro, no lo hagáis de más, porque luego podéis tener problemas para sellar los agujeros y demás. Pues nada, dicho esto, repetiremos el procedimiento tal como lo hacíamos. Es tan sencillo como utilizamos un cablecillo fino, cablecillo de tipo telefónico, de un milímetro o menos, cables hay de diferentes tipos, lo único que tenéis que buscar es que sea un cable rígido. Si es cable flexible, no os veáis bien, lo suyo es rígido para poder medir adecuadamente, una vez que le introduzcamos, la medida a donde está el nivel de agua. Pues bien, una vez tenemos el cable, pelaremos un extremo para poder conectar a la pinza del polímetro, y el otro extremo, inicialmente, bueno, os comentaba de que hay que empilar un milímetro o dos milímetros aproximadamente. De este tema también lo vamos a comentar. Pues nada, encendemos el polímetro en la escala de voltios en corriente continua, y conectaremos una pinza en el extremo opuesto desde donde vayamos a medir. Si vamos a empezar a medir desde positivo hacia negativo, pues la otra pinza a negativo. Si lo vamos a hacer desde aquí, pues conectaríamos a la inversa. Es tan sencillo como eso, sino cuando vamos llegando al último vaso de la batería, la medida tan apenas se nos mueve, tan apenas el polímetro la puede apreciar. Por lo tanto, lo adecuado es tener la pinza en el extremo opuesto. Dicho esto, estiramos nuestro cablecillo, y empezamos a introducir para ver a qué nivel estaría el nivel de la batería. Ahí lo hemos encontrado, por lo tanto, en el momento que nos marca medida el polímetro, cogemos la medida, la muestra de medida, con el dedo. Ahí lo hemos encontrado, un poquito más, ahí. Y sabemos que el nivel de agua de la batería estaría a esta altura. Medimos la siguiente, y aproximadamente está igual. Vamos así midiendo una a una, para determinar exactamente a qué nivel de agua está nuestra batería. Está cada una de los vasos, cada una de las celdas. Pues bien, ya sabemos que tenemos que reponer toda esta medida que nos falta, este centímetro y medio aproximadamente. Una puntualización. Podemos tener el problema de que, cuando la punta del cable toca las paredes, por ejemplo, en este caso los agujeros son muy grandes y están llenos de restos de agua por la parte superior, pues cuando tocamos la parte superior, que estaría húmeda, tal como veis, nos da medida. Nos da una falsa medida. Tanto nos puede pasar aquí, como cuando introducimos dentro del agujero y tocamos las paredes laterales. Por eso os comentaba en el vídeo que realizamos en el vehículo, que en el momento de introducir el cable siempre se aprecia una falsa medida, que según vamos introduciendo más el cable, la misma desaparece hasta que tocamos el agua. Por lo tanto, es muy importante no pelar excesivamente la punta, pelarla lo mínimo, un milímetro, dos milímetros aproximadamente, o incluso si queremos apurar más, no pelar la misma, sino dejar el cable completamente plano, para que en el momento de introducir perderemos un poquito de sensibilidad, muy posiblemente, pero el mismo no detectará hasta que tengamos la altura exacta del agua, tal como estáis viendo, que la tendríamos ahí. Por lo tanto, si pelamos la punta un poco menos o no la pelamos, tendremos algo más de sensibilidad, o de precisión a la hora de tocar el agua, según vamos bajando el nivel del cable. Se puede hacer la prueba también, aparte de con el polímetro, con otros elementos, que en los siguientes vídeos los vais a ver, que creo que os van a ser de utilidad. Sobre el tema de tapar los agujeros, teniendo en cuenta que hemos hecho agujeros de tan solo un milímetro, pues sencillamente con una pequeña gota de silicona, cualquier silicona ácida que tengáis, la silicona ácida es la utilizada en baños, cocinas, para pegar cristales o baldosas, es una silicona muy adecuada que, aplicando tan solo una pequeña gota en cada uno de los agujeros que hayamos perforado, podemos sellar la batería y la misma nos quedará en perfectas condiciones para seguir utilizándola en el vehículo. El tema del nivel de agua, pues ya lo visteis en el vídeo anterior, como había que reponerlo, que se reponía, pues sencillamente con una girenguilla hipodérmica, no vamos a repetirlo por no alargar el vídeo innecesariamente. Lo dicho, os aconsejo que veáis el vídeo anterior, que creo que es bastante interesante. Espero que esta segunda puntualización sobre el tema del cable de acortar la punta os haya servido de ayuda y el tema de la puntualización de las falsas medidas que nos puede dar con los restos de agua ácido que tengamos en la parte superior, en el borde de donde hayamos realizado el agujero o en la parte superior de la batería, según si vamos introduciendo el cable. El tema del cable, lo dicho, tiene que ser el cable lo más fino posible, ya que si tenemos que utilizar cables muy gruesos, el problema de un cable muy grueso es que tendremos que pelar, perdón, tendremos que agujerear enormemente la batería, por lo tanto tendremos unos agujeros enormes. El cable nos serviría perfectamente, pero mucho mejor si solamente realizamos un pequeño agujerito y utilizamos cable fino. Espero que os haya gustado, saludos para todos.